M.G. Morris Garage llegó a Mazatlán con la inauguración de la nueva agencia automotriz de esta marca global de Oránico. Con la presencia de autoridades estatales, municipales, así como empresarios e invitados especiales, se realizó el corte de listón de esta agencia que se convierte en la segunda que se apertura en Sinaloa y en la que se encuentra un amplio catálogo de modelos, cada uno con un único equipamiento, tecnología avanzada y un diseño innovador. Esta empresa llega a Mazatlán para generar cerca de 100 empleos y la intención es generar más. De acuerdo al inversionista Amado Guzmán, quien está en negociaciones para que Mazatlán sea el puerto de descarga y con ello traer beneficios al municipio. Nosotros queremos que esa importación se venga para acá, porque generaría muchos más empleos para el puerto, muchos más ingresos para el puerto y lo que ahí se puede venir además de eso. Entonces yo les decía, miren, el puerto de Mazatlán tiene muchas ventajas, pero además las autoridades portuarias y las autoridades del Estado en materia de desarrollo económico nos están dando todas las facilidades para que ayudemos a que esto se venga para acá. Imagínense que pudiéramos meter por aquí 5 mil carros al mes. ¿Cuántos empleos generamos? Por su parte, el inversionista Sergio Coppel señaló que confía en el potencial de Mazatlán, por ello decidió apostarle al destino y con ello contribuir al desarrollo económico del puerto. Este fuente de negocio local, sino también se va derramando en diferentes áreas, la industria automotriz es muy grande y se hacen trabajos en otros talleres, se subcontrata mucha mano de obra por fuera y creo que es un impulso importante para la ciudad. Mazatlán, si es buena oportunidad, vamos metiéndole y creo que ahí fue donde se empezó a dar toda esta parte de inversión en Sinaloa y ahorita en Mazatlán. Entonces creo que es algo positivo. MG cuenta con 67 puntos de venta a nivel nacional, logrando el 94% de cobertura geográfica en México y tienen más de 40 mil usuarios que forman parte de su cartera de clientes. Esta nueva agencia está ubicada en la avenida Camarón Sábalo, número 2218, en la Marina Másatlán.